La administración carcitaria desconectará su llamada en tres minutos. Bueno, vamos a despedirnos ya porque nos quedan tres minutos y ya estamos acostumbrados a la llamada. ¿Qué es lo que más necesita MC Yoja en estos momentos? No, yo lo que necesito es que la gente escuchen mis canciones y esperen con Asia cuando yo salga, porque de aquí voy con el estudio. ¿Qué bien se siente ser libre? ¿Qué bien se siente decir lo que te dé tu maldita fucking gana? MC Yoja, CLR homie, falta de respeto. Ice, ice, sing a tu madre, jodí tus planes, ya estoy en la calle. All likes on me como Tupac, no. All likes on me como el culo de J-Lo. Estuve preso, mi música subió de peso, sé a quién sí y a quién no tenerle aprecio. Estuve preso, mi música subió de peso, ahora estoy más puro, más duro, más necio. Se equivocó el que dijo que me iba y hay tus sueños, el WC me necesita. Mi sello me necesita y aquí me quedo sin arrodillarme como sofita. Soy grande, más grande son ustedes, decían Bistro, salir de esta usted puede. Los que decían, Friance y Yoja, fue pa' el que decía que mi casa era por droga. Yoja, ¿logra salir de prisión? De mi confianza, la tabla de ustedes. Prácticamente, tú eres uno de los raptores de aquí de Nueva York más jevi que yo conozco, ¿me entiendes? Entonces Yoja, ¿viene con mi feo o deja el mi feo? Ahora mi VIP es con el gobierno, yo siempre he estado en contra del gobierno. Pa' los raperos que se pasan de frecos, solo son celos, porque estoy puesto pa' esto. Saqué un mistake, un álbum y este fin, ya está rodando temas del 96. Mi corazón se conecta con mis visiones, miembros fundadores de los amazing leones. Faltan tarimas que mis Jordans no han pisao, 30 conciertos, 6 meses fuimos premiaos. Tenemos trucos pa' tener esto laqueao, pero ladran yo, a las gatas gritan miau. No hay problema, ¿verdad? ¿Por qué estás en la cárcel? Pregunta Carolina que por qué te metieron ahí. Sí, ¿por qué estás ahí? Ahora tú no puedes hablar mucho de el caso. Bueno, hombre, no me has time for the end. ¿Cómo es? ¿Emce? Johan. ¿Emce Johan? Pero voy, yo también me conozco. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el álbum tuyo? Cuidado con el perro. ¿See? ¿Qué? ¿ Seal à chaud de la poca. ¿Qué? 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 Gracias.